Tiene esa mujer que me mira y es que yo no sé qué hacer ¿Qué será que es lo que tiene y yo no sé? Que me toca y siento cosas en la piel Si estoy contigo no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Si estoy contigo no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Por ejemplo a la toalla que te seca, baby Yo le tengo celos, celos Hay al aceite y coge coco que en la playa tú te pones en el pelo, pelo Si lo de la arena que se te pegó y que ni en la ducha se te cayó Yo quiero ser quita pa' verte mejor y darte los besos que nadie te dio Si estoy contigo no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Si estoy contigo no me hace falta nada, 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 nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Ay, llévame contigo pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Si estoy contigo no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Ay, llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras La tribu